Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal y bueno señores, el día de hoy les traigo los mejores jugadores baratos para FIFA 21 modo carrera. Son, como bien dice el título, jugadores jóvenes baratos, tienen todos un valor menor a 8 millones de euros, así que no son para nada caros. Por ahí que algunos los puedan llegar a conseguir por un poco más, por el tema de que los clubes por ahí a veces te piden un poco más de plata. Aunque hay un montón de esta lista que los van a conseguir por menos de 8 millones, quédense tranquilos, que hay algunos que capaz que lo consigan por menos de 5. O sea, son jugadores bastante baratos, que tienen muy buen potencial, obviamente son jugadores con muy buen potencial y que la mayoría de estos tiene también una media decente, ¿no? Para equipos por ahí no tan grandes, obvio, pero por ahí para equipos un poco grandes pueden ser unas terceras, cuartas opciones para el equipo B, equipo C, que puede estar bastante bien ir dándoles minutos a poco. Y que vayan ganando confianza y obviamente un poco más de media. Así que ahora sí señores, vamos a empezar con el video, pero antes me gustaría pedirles que si les gusta, por favor, lo apoyen ahí con un like y una suscripción que no cuesta nada. A ver si llegamos a 100 likes, me gustaría llegar a 100 likes, es posible. Si todos dejan su like, se llega. Así que bajen ahí, dejen su like y también suscríbanse que estamos cerca de los 5.000. Vayan ahí, suscribirse y activar la campanita, muy importante, estamos a menos de 100 suscriptores de llegar a los 5.000. Creo que es un número bastante lindo. Así que ahora sí, vamos a empezar con el video donde nos encontramos en primer lugar a Josko Ekbardiol, defensor central, que también puede jugar de lateral por la izquierda, que juega en Linamo Zagreb de Croacia. Es croata también, tiene una edad de 18 años, una media de 71 y un valor de 4.500.000 nada más. Y este es el mejor de los defensores que les traigo, que tiene un potencial de 87. Puede crecer muchísimo este jugador, si no me equivoco, sonó para equipos de la Premier League como el Leeds, si es el jugador que creo y creo que sí es este jugador. Así que muy interesante, Ekbardiol, lo pueden fichar en casi que cualquier liga, pero también les recomendaría obviamente ficharlo en las grandes ligas sin ningún problema. Pasamos ahora con el segundo jugador, un defensor central también muy interesante de Suiza, este jugador, Leonidas Stergiou, supongo que no se pronuncia así, pero bueno, así es como se lee. Es un defensor central suizo, como les dije, tiene 18 años, al igual que Ekbardiol, 67 de media, un valor de 2.400.000, pasando un poco para hablar de altura, este es un poquito más bajito, 1.81 y tiene un potencial de 86. Un jugador que es un poquito peor en cuanto a valoración que Ekbardiol, perdón, pero que tiene un potencial muy similar, así que son dos jugadores para tenerlo bastante en cuenta. Stergiou, por ahí, ficharlo en Championship, podría ser una opción muy, pero que muy interesante. También hay bastantes jugadores suizos en la liga italiana, así que podrían ficharlo en la liga italiana sin ningún problema. Pasamos ahora con el lateral por la izquierda, donde tenemos a un jugador ucraniano. Víctor Kornienko, es el nuevo Koválenko, es el nuevo Sinchenko, perdón, Koválenko, Sinchenko, es el nuevo Sinchenko, quién sabe, lateral por la izquierda de 21 años, un valor de 4.400.000, nada caro tampoco, 71 de media y un potencial de 85. No le voy a decir la altura de todos los jugadores, de los centrales creo que es como muy importante, pero por si quieren saber la de Kornienko es 1.75. No está mal, la verdad que no está mal, una buena altura dentro de todo para un lateral. Pasamos ahora con el cuarto jugador de este video, jugar muy, pero que muy interesante, Neiko Williams de Liverpool, jugador galés de 19 años, tiene un valor de 3 millones de euros, 68 de media y un potencial de 85. Hablando un poco de en qué equipo ficharía a este jugador, obviamente equipos de Premier League sin ningún problema, equipos de la Championship, si se lo pueden permitir también lo ficharía porque es un jugador muy bueno, y si lo pueden sacar cedido también lo intentaría pedir a préstamo en la Championship, por ejemplo, sería una muy buena sesión, hay que ver obviamente si el Liverpool se los quiere prestar, pero me parece un jugador muy interesante, este galés lateral derecho, que incluso a préstamo lo veo un poco más realista todavía que comprándolo por solamente 3 millones, así que si lo pueden sacar a préstamo, buenísimo. Pasamos ahora con el siguiente jugador, que es el quinto, un jugador que me encanta, estuve viendo ahí un par de highlights, inversión muy bueno, y likes Moriba, medio campista que puede jugar en todo el medio del campo de Barcelona, o sea, tanto de MC como de MCO como de MCD, de 17 años, muy jovencito, es de Guinea, 65 de media, tiene muy poquita media, un jugador que tiene un valor de 1.900.000, casi 2 millones, y que ha fichado hace poco por el club. Yo no sé si el Barcelona en el modo carrera lo va a tratar de retener, porque en la realidad es obvio que no lo van a vender por solamente 1.900.000, que es su valor, este jugador tiene un potencial de 85, así que es muy interesante, pero como les digo, un jugador que la vía real, el Barcelona creo que lo largaría por ahí por 50, 60 o más millones, porque sería más o menos su cláusula, y que acá lo pueden comprar por 2 millones, así que un caso parecido de Neko Williams, si lo pueden pedir a préstamo, muchísimo mejor, lo veo mucho más rarista que comprándolo, sinceramente dudo que Barcelona lo venda, y menos por 1.900.000, así que no sé, piénsenlo ustedes, yo si lo podría pedir a préstamo, al igual que con Neko Williams, lo pediría a préstamo. Pasamos ahora con el próximo jugador, un jugador que me gusta mucho en la vida real, que es Curtis Jones, un mediocampista un poco así ofensivo que tiene el Liverpool, es inglés, tiene 19 años, 71 y media, pensé que tenía un poquito más, 4.400.000 de valor, un jugador que me pasa lo mismo que con los dos que les acabo de nombrar recién, tiene un valor de 4.400.000, pero dudo muchísimo que el Liverpool lo venda por esa plata. Pero bueno, si lo pueden fichar, fíchenlo ahí como ven, lo van a conseguir por menos de 10 millones, creo que es un fichajazo para cualquier equipo de la Premier League, para cualquier equipo de la Championship o para cualquier equipo de cualquier Liga del mundo, es un jugador muy bueno, que tiene un potencial de 86, así que es muy interesante de cara a futuro y no tiene nada mala media para jugar actualmente. Pasamos ahora con el siguiente jugador de este video, donde nos encontramos con un jugador que también es demasiado bueno en la vida real, y que tampoco creo que el Lyon lo quiera vender tan barato, pero no vamos a meter en esto, esto es FIFA, no es la vida real, Ryan Cherky, extremo, puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha, en realidad es naturalmente extremo por la derecha, también puede jugar de MSO, tiene nada más 16 años, 16 añitos nada más, esta bestia que encima tiene de altura 1 metro 76, 5 de pierna mala, esto es lo que quería mostrarles, 5 de pierna mala y 5 de filigranas, interesantísimo, 3 millones y medio de valor, no vale nada, 69 de media y tiene un potencial de 88, es un animal, este hay que ficharlo en donde sea, en el club que sea lo tienen que fichar, muy bueno, sinceramente muy bueno este francés, que yo le veo futuro en la selección francesa obviamente, ya veremos si dentro de 4 años venimos a este video, bueno no me voy a ni acordar, pero bueno, venimos a este video acá a poner, dijo que Ryan Cherky iba a jugar en la selección francesa, que tampoco es ninguna cosa, no acabo de descubrir a América, o sea creo que este jugador tiene futuro en la selección francesa, porque es muy pero que muy bueno, actualmente si pueden ver salió un par de videos para ver sus mejores jugadas y eso, es muy interesante y como marca el FIFA tiene un potencial brutal. Pasamos con el próximo jugador, donde nos vamos a Argentina, un jugador que está siendo suplente actualmente en Banfield, bueno va rotando, de vez en cuando juega, que es Agustín Ursi, es un medio por la izquierda, medio centro también puede llegar a jugar, aunque lo veo medio raro eso, y también puede jugar por la derecha, tiene un valor de 5 millones y medio, no es nada caro como todos los jugadores de este video obviamente, por menos de 10 millones igual lo van a conseguir, 20 años nada más, 72 de media y un potencial de 87. Capaz que, bueno, si hay alguno de Argentina que no conozca a Ursi, en la cuarentena estuvo, creo que fue el hombre que hizo más videos para las redes sociales, el tipo estaba todos los días con la pelota, embocando en el aro de básquet, un crack igual, es un jugador que tiene muy buen potencial, es joven y tiene muy buen futuro, este jugador que aparte es bastante rápido, voy a chequear cuánto tiene de velocidad, 85, así que muy bueno, muy rápido, así que muy interesante también. Pasamos ahora con el próximo, un extremo derecho portugués, eso siempre llama la atención, los extremos derechos portugueses, Joelson Fernández, tiene solo 17 años, 3 millones y medio de valor, 69 de media y tiene un potencial de 87. Otro jugador que obviamente es una bala con 91 de aceleración y 90 de velocidad, además 88 de agilidad y 84 de equilibrio. Jugador portugués con todos los nombres, así que muy interesante este extremo que puede jugar por ambas bandas. Ahora nos encontramos con un jugador griego, griego, hace mucho que no salen griegos así con promesas, que prometen bastante y creo que este puede ser uno, es Christos et Solis, no sé si se pronuncia así, es un extremo tanto por la izquierda como por la derecha, como delantero centro, con 4 millones de valor, 70 de media. De delantero centro no tiene muy buena altura, 1 metro 74, pero no sé, si lo quieren poner delantero, yo no lo haría, tiene un potencial de 87, un jugador que no lo conozco en la vida real, pero que según el FIFA es buenísimo y tiene muy buen futuro. Pasamos ahora con un jugador que ya se habrá hecho bastante conocido por este FIFA, que es Noni Madue, que es un medio por la derecha, no es extremo, me sorprende que pueda jugar solamente de medio por la derecha, pero bueno, supongo que si lo entrenan también va a poder jugar de extremo, tiene un metro 76 de altura, 4 filigranas, 4 piernas malas, 72 de media, 5 millones y medio de valor y un potencial de 87. Este jugador creo que ya lo traje en algún video y me animo a decir que en algunos videos. Es un delantero o MD muy bueno, que además creo que también es bastante rápido, ahora por ahí me estoy equivocando, pero no, es bastante rápido, así que eso lo hace muy interesante y además tiene la cara escaneada, lo que lo hace más interesante todavía. Pasamos ahora con el próximo jugador de este video, un jugador austríaco, como por ejemplo Alaba, así que ojo ahí, la selección austríaca, igual Alaba ya no sé cuántos años tiene, pero debe estar razonando los 30. Estoy hablando de Yusuf Demir, jugador que lo conozco, debo decirlo por el Football Manager, pero bueno, también está en el FIFA y bastante bueno, Demir que es un MSO barra extremo por la derecha, de 66 de media, un valor de 2.700.000, muy baratito, muy baratito y tiene un potencial de 87. Así que muy interesante este jugador, tiene 3 kills, 3 piernas malas, pero bastante rápido y bastante ágil lo que lo hace un MSO bastante interesante. Pasamos ahora con uno de los, creo que es el antepelúltimo jugador de este video, un delantero que también ya traje en el video de los mejores delanteros promesas, estoy hablando de Eva Nilsson, un bicharraco, una bestia, delantero de 20 años, 73 de media, rosa el límite de los valores de este video, 7.500.000, es caro, pero ya está bastante formado, con 73 de media, creo que es el que más media tiene, y tiene un potencial también de 86, o sea, no es que tiene poquito potencial. Y hay que agregar, hay que agregar, que tiene 4 piernas malas, que no está nada mal, es verdad que las 2 de filigranas, un poco la baja, pero se puede entrenar, pero creo que el mejor atributo de este jugador, y es un atributo que los otros jugadores no pueden entrenarlo, es su altura, mide 1.93 y tiene un peso de 87. Es un tanque, con todos los nombres, aunque no es tan tan tanque en el sentido de que por ahí no es tan fuerte, tiene solo 63 de fuerza, pero por ahí lo pueden entrenar al futuro, y puede ganar mucha fuerza, y se puede convertir en un tanque, no es tampoco muy lento, tiene 73 de aceleración y 71 de velocidad, o sea que tan lento no es, aparte que puede seguir subiendo obviamente, no es tan ágil, o sea, no es ágil para nada, pero sí es verdad que ya tiene una muy buena finalización con 79. Además de que también tiene buena presión de cabezazo, buen tiro lejano, buena potencia de tiro, jugador interesante a futuro obviamente con ese 86 de potencial, pero el 73 de media que tiene lo convierte en un jugador bastante usable. Obviamente lo recomendaría para equipos Premier League, Championship, por ejemplo en un Watford, que ficha bastante brasileros el Watford, bueno tiene a Joao Pedro, creo que es uno de los delanteros, podría ser una muy buena dupla de ataque, así que Evan Nilsson, a echarle ahí un ojito a este delantero, y pasamos ahora con el anteúltimo jugador de este video, otro que también ya lo traje en el video de los mejores delanteros promesas para modo carrera, estoy hablando de Karim Adeyemi, delantero centro de 18 añitos, también muy joven, 3.600.000, bastante barato, bastante barato, y hay que decir que tiene muy buen potencial, que es de 86, un jugador que es muy distinto, muy distinto, a Evan Nilsson, este con 1.77, y 4 de filigranas y 3 de pierna mala, es muy rápido, es una bala, 89 de aceleración, 88 de velocidad, 87 de equilibrio, jugador muy interesante, que por ahí en cuanto a definición no sea tan bueno, pero en cuanto a regate, aceleración, es un jugador muy interesante, creo que se pueden fusionar bastante, bastante bien, tanto Evan Nilsson como Adeyemi, sería una muy buena dupla de ataque, si los quieren fichar en un equipo en concreto, que no me parece para nada una mala idea, juntar a estas dos bestias en el ataque de sus equipos, y un jugador que podrían tenerlo en esa dupla, sería el tercer jugador, ahí lo tendría en el banco, es un delantero que me encanta, porque tiene un valor muy bajo, muy pero que muy bajo, es un equipo para las divisiones bajas, ahí en tercera, cuarta edición inglesa, este jugador puede llegarles a jugar de titular, por ahí en la cuarta edición inglesa, creo que hasta ni siquiera, pero lo pueden llegar a darle minutos, estoy hablando de Ricky Shades Jones, creo que es la definición perfecta de jugador Roa Tulori, es un jugador para ficharlo en la cuarta edición inglesa, y que vaya subiendo con ustedes de división en división, y así llegar a la Premier League, es un delantero que tiene solo 17 años, puede jugar también de MSO, y de extremo por la izquierda, tiene un valor de tan solo 700.000 euros, fichó hace poco, van a tener que esperar, a menos que hagan un modo carrera con el Peter Brow, que es un buen equipo, pero no voy a hablar ahora de equipos para hacer modo carrera, Ricky Shades Jones, delantero como les digo, con un valor muy bajo, una media muy baja que es 59, pero con un potencial bastante interesante como es potencial 82, además que no hace falta ni aclarar, que el potencial es totalmente relativo en este FIFA, porque terminan subiendo de potencial más de lo que se espera, por el tema potencial dinámico, es como que está bastante chetado eso, un jugador que además, 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 les puede venir muy bien, ni bien empiecen en el modo carrera, porque tiene 3 atributos arriba de 80, son los atributos que se esperan, no va a tener tiro, porque ya estaría jugando el aire y el fútbol, pero si tiene aceleración, velocidad y agilidad, aceleración con 91, velocidad con 92, y agilidad con 82, por el resto, es un jugador que es, digamos, un paquete, o sea, tiene 59 de finalización, pero puede entrenar, puede entrenar, y simplemente corriendo les va a hacer un par de goles, así que, señores, espero que les haya gustado esta lista, creo que es bastante completa, tienen jugadores de todo tipo, desde centrales, hasta delanteros, no traje arqueros, voy a decir que me olvidé, la verdad es que me olvidé, de buscar arqueros, pero bueno, también van a tener por acá un video de arqueros para modo carrera, por si lo quieren, de paso aprovecho y les tiro el video, como les digo, señores, espero que se haya servido, una lista bastante completa, con jugadores de todo tipo, para todos sus modos carreras, en la liga, en la división, en donde sea que estén, van a tener algunos jugadores, así que nada, díganme en los comentarios, si quieren otros videos, por ejemplo, si están jugando en la cuarta división inglesa, y quieren jugadores para esas divisiones, igualmente los tenemos en el canal, pero les tiro una idea, ustedes tiremme la idea de videos que quieran, de recomendación de jugadores, o de otra cosa también, y yo les voy a hacer caso, así que nada, nos vemos en la próxima, recuerden, meta de likes, 100 likes, y estamos cerca de los 5000, así que ya saben, vayan ahí, y suscríbanse, si no se suscribieron todavía, así que nos vemos, en la próxima, chau chau.